Está en línea el Ministro de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak. Buen día, soy Mariana Contartesi. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, Mariana. ¿Cómo estás? Bien. ¿Festejando? Sí, bien, bien. Contento. Festejando un poco. Hinchaboca. Hinchaboca, hinchaboca. Hinchaboca. Festejando. Pero, ¿tras noche o con gritos o no? No, tranquilo. No, no. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Nicolás, vamos a ir a otros temas importantes, pero quiero aprovechar un segundo. Para, tal vez, pedirte tu opinión, porque se generó mucho debate y polémica el festejo de algunos jugadores, en particular el de Marcos Rojo, dentro de la cancha, fumando un cigarrillo. Entonces, un poco esto también para entender si no tiene que haber algún otro proceso por el cual los deportistas sean lo que siempre debieron ser, que es un ejemplo, sobre todo, en mantener un estado de salud óptimo y no fomentar, sobre todo para los pibes, lo que es el consumo de cigarrillos o de alcohol. Sí, creo que ahí entran en contradicción algunas cosas. La espontaneidad, divertirse, también está muy bueno, es muy importante los deportistas. Es cierto que uno tiene mucho ojo y mucho detalle, deportistas de tantísima posición como los jugadores de la primera de Boca más, cuando es el campeón, que, bueno, le pueden cuidar algunas cuestiones. Pero, por suerte, las políticas no dependen tanto de eso, sino de políticas sostenidas en el tiempo y Argentina lleva un buen tiempo de políticas adecuadas y que se van adecuando, más interesante, respecto del control del tabaco. Y si bien todavía falta mucho, mejoran muchísimo la situación del tabaquismo. Así que siempre es bueno que los deportistas sean un ejemplo de acuerdo y cargarles al jugador en el momento de festejo, de alegría, tanta presión. Pero las instituciones tienen que ayudar a darles marcos de dónde manejarse. Muchísimos días muy profesionales se duce, en Boca sucede también, pero, bueno, a veces está en la pregunta. Bueno, pero en algún punto entonces va a avisarle a Marcos Rojo, como el resto de los jugadores, que no es una actitud dentro de la cancha. Digo, él en la intimidad que haga lo que quiera, pero dentro de la cancha, cuestionable. Sí, hay muchísima observación sobre cada detalle, así que hay que ser súper cuidados. Bien. Nicolás, a ver, para entender hoy, ¿dónde estamos parados con respecto al COVID? Bueno, estamos en una cuarta ola. Es una ola de importante cantidad de casos, pero que no se puede mensurar como las instituciones debido a que fuimos cambiando las estrategias. Y esto lo fuimos cambiando porque, a pesar de tener muchísimos casos, ya llevamos cuatro semanas, ya son muy, muy, muy veloces de los casos, no tenemos impacto sobre las internaciones y los fallecimientos. Quizás tengamos en algún momento marginalmente un aumento de internaciones y los fallecimientos, pero nada que ver con lo que se dio en el 2020, 2021, ni siquiera en enero de este año, y eso es producto de la pre-evaculación. En la provincia de Buenos Aires tenemos 40 millones de habitaciones perteneceradas, así que estamos en una de importantes casos, pero sin impacto, con lo cual hace que tengamos menos restricciones, o que no tengamos ningún tipo de restricciones, que impidan el desarrollo de la economía normalmente. Es una situación bastante distinta. Y a que ese evento se debe a dos variables fuertes. Una es la Omicron, yo voy a tomar el mundo, desaparecieron por las demás, y ahora lo que hay son subvariantes de la Omicron. Esta se llama RIA2, en Argentina es 30% más contagiosa del mismo en enero, es bastante contagiosa. Y también estamos en invierno, empezando en invierno. Entonces, ahora, viste que se dice mucho cuando es frío y cuando es enfermo, cuando es frío y cuando es frío, se enferma. Se enferma porque cuando hace frío, cerramos las ventanas, y nos contagimos a algún virus que esté circulando por otra persona. Entonces, lo que hay que hacer es volver al barbijo, sobre todo en lugares cerrados, y tratar de mantener lugares muy cerrados. Ventilar, ventilación continua, que no es abrir, hacer otra ventana para airear, sino continuamente dejar un poco la ventana de vida y una puerta del otro lado para que haya un virus para aire. Pero, Nicolás, a ver, que esto es importante. En su momento, en la provincia de Buenos Aires, se determinó libertad en el uso del barbijo en lugares cerrados. ¿Van a volver a disponer la obligatoriedad del uso de barbijo en lugares cerrados? No, la intención no es esa. Lo que pasa es que el mensaje por ahí se transmite de formas distintas. No es que se dejó de usar el barbijo, sino que se permitió a aquellas personas, que en algún momento del día, por ejemplo, en las escuelas, necesitan sacarse el barbijo un ratito, lo puedan hacer. Bueno, les pedimos encarecidamente que lo usen todo el tiempo que lo pueden, porque hay mucho riesgo de contagio. Y si bien esperemos no tener que volver para atrás con las obligatoriedades, tenemos mucha responsabilidad. Otra cosa muy importante es cómo funciona el protocolo, que por ahí ahora cambió y todo el mundo no lo sabe. No es necesario aislar cada caso y saber si lo que uno tiene es COVID o no es COVID. Cuando una persona tiene síntomas compatibles con el COVID, que sea fiebre, resfrío, dolor de garganta, cualquiera de estos síntomas, lo que hay que hacer es aislarse en casa. Si es COVID o si es otra enfermedad respiratoria. No mandar a los chicos con síntomas, no ir a trabajar con síntomas, y quedarse cuánto tiempo en casa, si estamos vacunados, completamente vacunados, hay que quedarse en casa los días que estemos sintomáticos hasta cumplir cinco días desde que inician los síntomas. Y luego por cinco días más, si hasta llegar a los diez días, muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado significa estar en lugares donde puede haber gente de Diego y estar siempre con perdiz y ser súper cuidadosos con los niños. Pero Nicolás, te voy a dar un ejemplo concreto que está pasando y que lo estamos viviendo en los lugares de laburo, sobre todo. Gente que llega con congestión, con problemas en la voz, o no líneas de fiebre, porque bueno, no se puede determinar, o llega con algún otro tipo de síntoma. Esa gente directamente no tiene que ir, o sea, tiene que aislarse cinco días. Sí, aislarse cinco días. Esto es lo que, yo soy médico clínico, toda mi vida laburé de esto, tenía consultorio o guardia y venía gente con vacío, y le das 48 horas en su casa. Ahora me de 48 horas, son cinco días. ¿Para qué es eso? Para evitar los contagios. Si no es gripe, si no es COVID, es gripe, o alguna enfermedad que vuelva a producir una epidemia local, y ninguna de estas en general tiene mucha gravedad en este momento, por suerte el COVID ha bajado mucha gravedad. Pero tenemos también que recuperar esa idea de la salud laboral, de no ir a trabajar enfermos, para que uno pueda recuperarse bien y no contagiar. Y no contagiar. Bueno, tengo otro par de preguntas, porque me escriben entre colegas y oyentes, es importante. Con esta variante de Omicron, ¿los autotest y los PCR son confiables? Bueno, son confiables, quizás un poco menos de eficacia, especialmente en los autotest. Las PCR tienen muy buena sensibilidad y eficacia, pero están preparadas para esto. Los autotest quizás un poco menos. La verdad que siempre fueron estos test de baja sensibilidad, difíciles para descartar, no usaron para descartar, no usaron para dar positivo. Si da positivo, sabes qué es. Si da negativo, no sabes qué es. Gracias por eso que insistimos, no hay que testear a todos los casos. Hay que testear a todos los casos de riesgo y que no van a desechar más de salud. En todos los casos sabes si hay negativo, si hay que hacer PCR o si hay que hacer para sacarla. O sea, el testeo que compras en farmacias, que ya lo habías dicho, pero ahora lo ratificás con estas variantes, no es 100% confiable, lo que sí, este fin de semana, hubo escasez de autotest. Porque vas a la farmacia y no conseguís. Sí, bueno, porque hay mucha gente con síntomas o cerca de gente con síntomas, yo insisto en que si uno tiene síntomas y le da negativo, igual que le cae a ir. Así que le pedimos, por favor, no nos centremos en los síntomas. No es lo mismo. Estamos en toda una pandemia. Pero ¿por qué la medicina decía que hay que testirte? Porque antes teníamos que lograr reducir cadenas de contagios. Tenemos que tratar de reducir la cantidad de contagios. ¿Por qué? Porque hay mucha gravedad que se moría a la gente. Hoy con las vacunas esto no pasa, entonces no tenemos que aislar a la gente de los contactos estrechos y cortar cadenas de contagios. Solamente tenemos que ser cuidadosos con los demás para no enfermarlos y no enfermarlos. Y, sinceramente, el consinto más lo que va a pasar en casa no aislamos a los contactos estrechos y nada por decirlo. Y dos finales que tienen que ver con la viruela símica o del mono como ya quedó instalado en lo mediático. Hay un caso sospechoso que el Malbran tiene que definir que viene de la provincia de Buenos Aires el caso. ¿Qué se sabe de esto a esta hora, Nicolás? De este caso. No, es una persona que tiene síntomas que podrían ser esta enfermedad. Aclaro un poco cómo es la enfermedad para que todos seamos bien. La viruela es una enfermedad muy conocida que está radicada en la fase de la Tierra y ya han dicho hace 40 años que no se vacunan. Pero hay viruelas de algunos animales especialmente la de monos que en las zonas endémicas en las zonas africanas cerca del Congo, etc. suelen producir contagios en personas. Hace 40 años que se conoce esta enfermedad o 50. se han visto desde la Tierra y que eventualmente hay episodios de contagios en zonas no endémicas por algún viajero que pueda ser algún contagio persona a persona. Ahora se vieron dos grupos de contagios en algunos países de Europa y se metió una alerta en todo el mundo. Entonces nosotros encontramos en Argentina una persona que tiene síntomas casi siempre autolimitadas es decir, produce unas lesiones en el cuerpo, fiebre, malestar, pero se autolimita solo. No tiene mucha realidad. Bueno, llegó a una persona con síntomas compatibles provenientes de Europa así que bueno, se hizo la denuncia epidemiológica hasta el estudio de las muestras para saber si es o no es. En América tenemos solamente en Estados Unidos confirmado un caso y bueno, y solamente eso, verlo. Es un incidente epidemiológico y ver si llega a ser positivo hay que llegar a los contratos. Pero por último, en Argentina ¿puede ser endémica? No, no, no. Endémica no va a ser porque no tenemos los animales que se contagian de esto. No es endémica. Podemos tener una epidemia todavía no se sabe si puede ser si esta enfermedad genere un brote en el mundo con la producción de epidemias. Ahora estamos viejos de eso pero estamos siguiéndolo. Lo que sucede es que también estas son cosas que habitualmente pasan en la salud pero después del coronavirus los medios de comunicación en la sociedad en general se enteran de más cosas que para nosotros son habituales siempre tenemos que ir registrando algún caso a ver si aparece la epidemia o no que sea para preguntar. Gracias por estos minutos. Por favor, ustedes que tengan un buen día. Hasta luego, buen día, Nicolás Kreplak, Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires.